La Academia Estudiantil de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa, AEMUAS, cerró la convocatoria para formar parte del equipo editorial de la revista estudiantil CIMA 2024-2025 del Comité Permanente de Publicaciones Médicas, resultados que serán publicados este viernes 4 de octubre en el sitio oficial de AEMUAS. La editora en jefe, Aurora Saray Torres Sosa, alumna de la Facultad de Medicina Culiacán, informó que la convocatoria cerró el pasado 1 de octubre con un total de 18 postulaciones para los puestos de editor general, editor gráfico, comisión de revisión y comisión de redacción. Se decidió poner a un director en cada una de las comisiones para que se haya encargado de igual manera de estar vigilando este proceso. Director gráfico, uno, tres editores gráficos, un director de revisión con cuatro comisionados de revisión, un director de redacción con cuatro comisionados de redacción. Todos ellos cumplen con los puntos establecidos en nuestros estatutos. El estatuto oficial de AEMUAS general nos menciona que para ser parte de algún equipo de trabajo dentro de nuestra academia pues tiene que cumplir con varios requisitos, aparte de ser un alumno de la Facultad de Medicina, tiene que ser parte de nuestra academia. De manera general, subrayó que los candidatos seleccionados se comprometen a buscar ser y mantenerse como miembros activos de la academia, además de cumplir con las responsabilidades designadas para su posición, mantenerse en constante comunicación con su respectivo oficial local y cumplir con las funciones de su puesto descritas en la convocatoria. Universidad Autónoma de Sinaloa